pocas criaturas irradian tanta elegancia y delicadeza como el cisne y de eso se trata esta fragancia presentamos Suano una fragancia seductora que rinde homenaje a cada mujer con una exquisita belleza exterior que llama la atención de todos los que pasan una fragancia que irradia tranquilidad y seguridad pero también seducción y clase su perfume dulce contiene notas de entrada frutales como la pera con notas de corazón florales que incluyen rosas y lilas finalizando con el aroma del ámbar combinado con almizcle su delicado frasco en forma de cisne incluye tonos dorados y delicados apliques de gemas puedes buscar también las otras fragancias de esta línea como Suano Forever, Suano Rosa o Suano Salacid para que completes la colección todas nuestras fragancias están completamente selladas y cuentan con un código de autenticación además de un código QR que puedes encanear con tu móvil y te llevará a la página oficial del fabricante